Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, e igual que hicimos la semana pasada, hoy venimos con los partidos de Champions que tenemos esta semana. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí, hoy se disputan los cuatro partidos... bueno, hoy no, entre hoy y mañana se disputan los cuatro partidos restantes de las idas de octavos de final de la Champions League y la verdad que tenemos muchas ganas porque nos volvemos a encontrar de nuevo partidazos, claro, es que la competición... Sí, partidos y que además han ido ganando importancia y han ido ganando... Igualdad. Sí, igualdad con el paso de los días, porque eliminatorias que a priori, obviamente, salvando la del Atlético Chelsea, las otras tres parecía que cuando se hizo el sorteo podían estar medianamente decantadas, pero bien sea por bajas o bien sea por malas dinámicas, como veremos ahora, casi todas se han igualado bastante. Sí, hay que decir que la semana pasada saltó la sorpresa en el Oporto Juventus, o sea, que estamos viendo que realmente, para mí, la más desnivelada de todas, estamos viendo que realmente es que este año tan extraño, con tantas bajas, con positivos, con no sé qué, es que está siendo todo un poco caos. Y quizá otras que considerábamos más igualadas, como la del FC Barcelona o la del Sevilla, pues casi se fueron sentenciadas en el partido de ida. O la del Liverpool. Eso es, o la del Liverpool, o sea que realmente fijaos que parece que nos está sorprendiendo la competición. Sí. Así que nada, empezamos con el primero de los partidos de hoy, que es el que enfrenta a la Lazio con el Bayern de Múnich, una de las que comentábamos que se ha ido igualando y por diversos motivos. El primero por las bajas del Bayern de Múnich, que tiendo a enumeraros, porque ojo, que hay unas cuantas. A ver, a priori sigue siendo favorito el Bayern, campeón del sextete, no lo olvidemos, pero es que estamos viendo que este tipo de partidos se le están complicando a los grandes equipos de Europa. Y la Lazio tiene la baja de Stefan Radu, el veterano central, pero es que además hay que comentar que, ojo, esto parece un pecado viniendo hacia el Bayern de Múnich, pero el Bayern está en el peor momento de los últimos años. ¿Por qué el peor momento? Porque viene de perder el último partido y de empatar el anterior. Perdió este fin de semana 2-1 contra el Eintracht de Frankfurt y empató el anterior a 3 contra la Armina Bielfeld. O sea que realmente viene de un punto de 6 que eso haría años que no le pasaría al Bayern de Múnich. Nos diríamos que el Bayern en Bundesliga, la verdad, que suele pasarse. Sí, la Lazio, la verdad, que es un equipo muy ofensivo, es un equipo atractivo, es verdad que concede quizá demasiado atrás, pero yo creo que aún así se va a ver un buen partido y creo que será entretenido y esperemos que no se vaya decantada al partido de vuelta, porque es que se están yendo casi todas. Pasamos, si quieres, a la segunda eliminatoria que enfrenta por fin a un equipo español. Vale, primero, que se nos había olvidado, los claves del partido, los jugadores clave, vale. Chiro y Móvile por parte de la Lazio, obviamente el gran goleador. He dudado si poner a Luis Alberto, pero al final Chiro y Móvile, porque además se enfrenta a Robert Lewandowski, que probablemente es el 9 del momento de los últimos años. Así que, como dices tú, pasamos a la eliminatoria, yo creo que estrella de esta semana, la que enfrenta al Atlético de Madrid contra el Chelsea de Thomas Tuchel. El Chelsea que fue primero del grupo, no lo olvidemos, el Atleti fue segundo, que le tocó en un grupo bastante duro. Y esta eliminatoria, no sé, es que yo la veo muy igualada. Muy igualada. Llega en un buen momento de forma. Quizá el equipo español, que a día de hoy tenga, no sé, quizá mejor, lo que hablamos, por momento de forma. Es verdad que el Sevilla venía muy bien, pero ya ha decantado su eliminatoria. Sí, pero si tuvimos partidos en liga del Atleti, también le ha costado, realmente. Pero el Sevilla llegaba muy bien en liga, con todo victorias, y de repente se pegó un petazo frente al Dortmund. Sí, sí, y el Chelsea tampoco es que vierga mucho mejor que el Atleti. O sea, realmente son dos equipos. A mí es verdad que en esta, luego quedarán 3-0 o 0-3 esta noche, pero a mí esta eliminatoria me sorprendería mucho que se fuese decidida el partido de vuelta. Yo, lo sabéis los seguidores del canal, confío muchísimo en el Cholo, en Champions League. Creo que para mí es un poquito favorito, pese al Chelsea, que sabemos que tiene una plantilla, pero creo que todavía no ha llegado a encontrar esa cohesión de todos los buenos de arriba. Mal momento de Werner, mal momento de Havertz, veremos. Pero yo sigo viendo un poco favorito al Atlético de Madrid. A ver, es que ya decíamos cuando empezó a fichar en verano que va a ser muy difícil cuadrar a todos los jugadores de ataque. Es que son muchos y muy buenos, entonces al final, pues claro, también tiene que haber una compensación. El tema de bajas, ¿vale? El Atlético de Madrid, las ya consabidas de Bersalico, Carrasco y Herrera por COVID, más la que se sumó este fin de semana de José María Jiménez, que seleccionó en el partido contra el Levante. Por parte del Chelsea, Thiago Silva es baja. Y luego tienen la duda de Kei Havertz, Tammy Abraham y Christian Pulisic, que esos tres a priori van a estar. Lo bueno del Atlético de Madrid, que ha vuelto ya o Félix, que es verdad que el otro día yo no lo vi, pero por lo que dijeron, no cuajó para nada buen partido. Bueno, lo que fue el Atlético de Madrid en general, 0-2 frente al Levante. Pero yo creo que es una vuelta muy importante y lo que hablamos yo creo que es un auténtico partidazo. Y a modo de claves, obviamente el duelo de las parejas Luis Suárez, Marcos Llorente, que probablemente son los dos jugadores más informados del Atlético en este arranque de año, sin ninguna duda. Ya sabemos el tema de Luis Suárez con los goles en Champions fuera de casa. Veremos a ver qué pasa este año, que igual era un mal endémico del FC Barcelona, contra la pareja también más en forma del Chelsea, como es Mason Mount, que sin duda es el mejor jugador en este arranque del Chelsea, y Timo Werner, que ya tiene que empezar a marcar diferencias, que es para lo que se le trajo. Pasamos a las eliminatorias de mañana y si te parece dejamos la del Real Madrid para la última y empezamos por la que enfrenta al Borussia de Mönchengladbach contra el Manchester City. ¿Qué decir del Manchester City? Que por momento de forma es el mejor equipo de Europa, del mundo, del planeta Tierra. Incluso tendríamos que echar años atrás para empezar a valorar, por momento de forma, muy espectacular, cuenta su 2021 todo con victorias, además me parece que le han metido poquísimos goles, de verdad, es que está siendo espectacular. No olvidemos que el City empezó mal el Liga del año pasado y es que ya va primerísimo, es que prácticamente tiene la Premier en el bolsillo y es que está en un momento espectacular y es que yo a día de hoy es la eliminatoria que veo que va a arrasar, pero luego de corazón. Es curioso que al final parece que Guardiola ha encontrado por fin su defensa con Rubén Díaz y Stones, fijaos Stones que llevaba defenestrado un año y pico y ahora de repente este año se ha establecido como centratitular con Cancelo, que el que no esté viendo al City este año dirá Cancelo, pero si Cancelo, Cancelo este año está siendo un jugador capital para el Manchester City en esas cosas raras que tiene Guardiola de un lateral derecho que empieza de lateral y acaba de medio centro o incluso de media punta la jugada y luego sin ninguna duda la temporada de Raheem Sterling y sobre todo, y es el jugador que hemos puesto de clave por parte del Manchester City, el segundo gan. Increíble, es que está a un nivel, además goleador, llegador, está siendo una absoluta locura, de hecho ya es uno de los máximos goleadores de la Premier, es que cuando, si te dicen esto a principio de temporada, tú eres loco, y buen momento de forma también de Phil Foden, es que están todos a nivelazo en el City. Es verdad, es que está jugando muy bien, es que está jugando muy bien y ya está. Por parte del Borussia Mönchengladbach, podíamos haber destacado a Marcus Turam, que ya sabemos que viene haciendo una Champions y un arranque de liga sobre todo bastante bueno, ahora se ha desinflado un poco, pero al final queríamos destacar a Florian Neuhaus, que es un medio centro que está sonando ya para varios equipos, de hecho ya he leído antes por ahí preparando el vídeo que el Madrid lo quería, que si el Barça había preguntado por él, que si, bueno, por lo de siempre, los equipos de siempre, cuando un jugador destaca, y es un muy buen pelotero. Al tema de bajas no hemos comentado nada, porque el Gladbach no tiene ninguna baja, y el Manchester City solo la baja ya desde hace tiempo de Neizan Ake, que está lesionado y va a volver en breves, pero a priori no va a jugar aunque esté, así que no tiene influencia en el partido. Esperemos ver a un Gladbach como el que vimos frente al Real Madrid, tanto la ida con la vuelta, que compitió muy bien, no le pesó el jugar la Champions League. Esperemos que compita, sobre todo eso. Porque si no, yo creo que nos quedaremos con una vuelta bastante sosa. Sí, y pasamos al último hablando de bajas, que no hay nada mejor que para empezar a hablar de esta eliminatoria que bajas, que es la que enfrenta a la Atalanta contra el Real Madrid. Mira, nosotros llevamos ya días hablando que cuando hay tantas lesiones en un equipo, algo pasa, algo se está haciendo mal, porque es que no es normal. El otro día leí que del Real Madrid se habían lesionado en algún momento de esta temporada todos menos cuatro jugadores. Es increíble. Chicos, de la plantilla, ¿qué son? ¿23, 24, 25? Me parece datos espectaculares. Y de hecho, para este partido, es que llegan... Es que si te pones a enumerar las bajas... No, no, sí, las tengo apuntadas. Dale, dale, no acabas. Además, obviamente la duda de Benzema, que no la he apuntado, porque a priori yo creo que llegará. Pues yo creo que no llega, ¿eh? Pero no la he apuntado a modo de baja, segura. Hazard, Ramos, Marcelo, Carvajal, Odriozola, Valverde, Rodrigo Góez, Militao... Es que es media plantilla. Nada, es que directamente hay puestos como el lateral derecho en el que están lesionados sus dos jugadores. Claro. Es que hemos visto en Liga salir a Marvin, que en su final es un chico del lateral derecho titular en el Real Madrid. O Lucas o Nacho, algo así. Ahora obviamente va a jugar Lucas, pero no olvidemos que tampoco, supuesto, la zona de centrales. Es que al final estamos viendo Varane-Nacho. ¿Quién hubiera dicho que Nacho iba a acabar jugando una eliminatoria de Champions? Es que es increíble lo del Real Madrid. Es que la defensa que va a poner el Madrid mañana probablemente sea Lucas Vázquez-Nacho para Mendy. Sí, sí, claro. Es que no tiene mucho más. No tiene mucho más para poner. Lo bueno que tiene el Real Madrid, que mantiene en el centro del campo Casemiro-Kross-Modric, que al final es uno de sus grandes pilares. Sí. Ese centro del campo yo creo que es buenísimo. Y arriba no olvidemos que jugarán Asensio-Vinicius con un 9, que veremos si es Benzema, si es Mariano. Sí. Pero que a priori para Zidane, yo Asensio tengo más dudas, pero es que Vinicius no iba a jugar nada. No, no, poco a poco se ve que no le convence por lo que sea. Nosotros siempre hemos dicho que somos más de Vinicius que de Rodrigo, por ejemplo, pero a Zidane es que parece que no le convence. Y ojo porque esta es una de las eliminatorias que hace un tiempo parecía que estaba muy igualada. Luego cuando se marchó el Papu hubo todos esos problemas, parecía que el Madrid se le ponía de cara, pero es que ahora con las lesiones, ojo que el Atalanta es un equipo que practica muy buen fútbol ofensivo. Es verdad que deja espacios atrás, pero claro, sin tus mejores jugadores de ataque, veremos a ver si puede jugar Benzema, pero sin tus mejores jugadores de ataque para aprovechar esos espacios que deja el Atalanta, si ellos te hacen dos o tres goles, cuidado que el Madrid puede pasarlo mal para pasar la eliminatoria. Es una pena, a ver, por la eliminatoria, por el bien de la eliminatoria, muy bien, pero es una pena que un equipo llegue a un partido tan importante que te puede suponer tanto en una temporada en la que en Liga y en Copa estás a Dios en ambas, llegar con tantísimas bajas y tan importantes. Sin duda. Y como claves del Real Madrid, sin ninguna duda, ese triunvirato del centro del campo Casemiro, Modric, Kroos, que es insustituible desde hace ya unos cuantos años y que creemos que todo lo que pase por la eliminatoria tiene que pasar por el tiempo de lo que sean capaces de hacer estos tres jugadores en el centro del campo. Y lo bueno que tiene el Real Madrid es que los tres están en un buen momento de forma. Que si estuviéramos viendo al Modric o al Kroos, quizá de otras temporadas, que han podido bajar un poco su nivel, pero no, es verdad que están a buen nivel los tres. Sí, y de la Atalanta he dudado mucho si pone a los carrileros, pero al final he puesto a Dubán Zapata, el delantero colombiano que está en un muy buen estado de forma ya desde hace un año y medio o algo así. Y yo creo que va a tener opciones y si está atinado puede darle muchos chances a su equipo de pasar la eliminatoria. Así que nada chicos, este ha sido el repaso un poco por encima de lo que van a ser más bien las cuatro eliminatorias que se juegan esta semana de Champions League. Ya sabéis que tenéis por ahí arriba un vídeo que hicimos con los porcentajes cuando salió el sorteo de la Champions. El vídeo de la semana pasada también lo tenéis por el canal si lo queréis ver y echar un vistazo a como dijimos que iban a estar igualadas eliminatorias que luego quedaron 0-6. Pero bueno, lo dicho, si os gusta este tipo de vídeos dejadnos un like, un comentario, suscribíos al canal y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao! ¡Gracias!